Hola amigos de ComoHacerPara.com, tenga un cordial saludo. Hoy te enseñaremos a crear una encuesta gracias a la herramienta de Google Drive y sobre todo podemos utilizar esta información para insertar en nuestra página web o blog. Una vez dentro de la página de Google Drive, vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de correo electrónico en Google. Nos vamos a dirigir al botón Nuevo y vamos a seleccionar la opción Más. Aquí vamos a elegir formulario de Google donde crearemos nuestra encuesta. Bien, vamos a comenzar colocando un título sugerente a nuestra encuesta. También vamos a colocar una descripción. Ahora vamos a escribir el título de la pregunta y opcionalmente podemos escribir un texto de ayuda. Lo que viene a continuación es rellenar las opciones que van a aparecer como posibles respuestas. Podemos colocar todas las alternativas que creamos conveniente. Y por supuesto también podemos hacer clic en añadir otro para que cada participante pueda escribir una respuesta sugerente. Bien, ya tenemos casi finalizado nuestra encuesta. Ahora lo que vamos a hacer es personalizar, ya sea activando algunos ajustes para que se puedan hacer múltiples respuestas y se pueda mostrar la barra de resultados en la parte inferior. Antes de finalizar, vamos a cambiar el aspecto visual de nuestra encuesta. Y para ello vamos a hacer clic en la parte superior en el menú Cambiar Tema. Aquí se mostrará una columna lateral con varios temas visuales sugerentes. Podemos elegir cualquiera de ellos. Sin embargo, hoy les propongo hacer algo distinto. Personalizar la encuesta con alguna imagen de nuestro blog, de nuestra página o de nuestra empresa. Para ello vamos a hacer clic en el botón personalizar y dentro de las opciones que nos aparecen en la columna, vamos a elegir imagen de encabezado. Seleccionar una imagen y ahora vamos a ir hasta la opción subir para elegir manualmente la imagen que vamos a colocar en la parte superior. Bien, como podemos ver, ahora nos aparece una imagen personalizada y ya podemos compartir nuestra encuesta haciendo clic en el botón Enviar Formulario. Al momento de hacer clic se mostrará la URL para compartir directamente en cualquier sitio y adicionalmente si deseamos hacemos clic en el botón Insertar para colocar el código HTML y hacer algunos ajustes personalizados como cambiar el ancho y la altura de nuestra encuesta. Enhorabuena, ya sabes cómo crear una encuesta en Google Drive de forma gratuita.